Música Hijos, que difícil amigos, que difícil situación La de Star, haber decidido streamear esto y platinarlo La casa en el cielo, ahora vamos al castillo que vuela A cuatro estrellas, a cuatro perras estrellas, ya cábalo, dice Dice Mario intensifies, intensifying Está cañón, les juro que las cien monedas de aquí son mi ultimate pesadilla Porque ni siquiera las ocho monedas rojas del último Bowser, ese lo tengo dominado También el último Bowser es el que le tengo ahorita un poquito de miedo Porque lo que les digo es que hay que hacerlo explotar tres veces Pero la tercera ya es básicamente random Entonces yo creo que ahí vamos a gritar un poco Pero me hace feliz que creo que vamos a poder festejar juntos En un abrazo fraterno, llorando Como si nos hubiéramos visto después de mil años Aquí faltan dos estrellas Y una de ellas es la del cañón Ahí sí, nuestra guía espiritual, el Navi de todos El Papi Mario se puede ir rifando Estaría bueno que nos consiguiera el dato De la posición del cañón De la estrella De aquí del barco volador Porque también hay que atinarle, ¿verdad? Acá al señor Nintendo le encantan esas pruebas Y pues esta estrella nada más es de paciencia Es de, ok, vamos a ir a visitar cada rincón de este nivel Sobre la alfombra, sobre la alfombra mágica Vamos hoy a pasear Y ya, nada más es no desesperarse Mantener la posición No dejar que te quemen los nervios Y todo tranqui, ¿eh? Todo tranqui Todo cool, cool Cool, 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 cool Aquí vamos a subir, me parece Esta es la recta final, amigos Esta es la recta final De el viaje de la alfombra Saltamos Esquivamos a Don Eléctrico Nos quedamos en la orillita Brincamos a la alfombra Que ya se andaba queriendo desaparecer Brincamos Agarramos moneda Acomodamos cámara Brincamos a la alfombra Bajamos Y esperamos que la chimenea no nos queme Porque aquí también la chimenea es troll Véanla, véanla Se vuelve a meter al castillo Y ahí hay que evitar que nos quemen la colita ¡Exacto! Esto es lo que no tenía que pasar Esto es lo que no tenía que pinches pasar Pero creo que hay En la puntita, a ver, ok ¡Aaah! Pero ve ahora, ¿dónde me mandó? Chale Aquí para remontar está medio cañón Me regresó un chingo Y a un lugar nada cómodo Es el único warp que hay, dice Mario Ok, anotadísimo Ey, listen Ok, ok Nos vamos para acá Y otra vez a fumarnos Todo el pinche camino ¡Cakaroto! ¡Cakaroto! Ya está Me está dando el calorcito ¿Ustedes no tienen calorcito? Hoy como que ya no hizo tanto frío ¿O sí? Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! Mario Acrobacias locas Presentan La alfombra que te deja Primera parte ¡Ya basta, Freezer! De hecho Donde te había dejado el warp Podías haber hecho unas acrobacias Para llegar al barco ¿Neta? Pero muy avanzadas Me imagino, ¿no? Pantimedias Javo Llega a barrer Diciendo ¡Oh, my God! ¡Mou shindeiru! Dos, tres con mi guía Dice Mario Órale 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 Parece que sí, ¿eh? O sea, sí te creo Ahorita viendo el mapa Sí se ve que está cerquita Buenas noches, Pantimedias ¿Cómo estás? ¿Nos puedes traducir tu mensaje? O Mario podría hacernos el favor De poner eso en Google Translate Para ver De qué manera Nos está diciendo Las buenas noches Nuestro amigo Javidu ¡Los de la luz! Vean cómo se le hace el bigotote A ver, aquí me tiro Dejamos que Haga sus exhalaciones ¡Eso! ¡Eso! Y ya, amigos Lo logramos Lo logramos A ver, vamos a ver Qué hay en este cubo Antes de agarrar la estrella Una pinche vida Que no vamos a despreciar Pero DIRBIGO Mario, este Ahí te encargo Lo del cañón Si ya lo tienes a la mano Está súper chido Y Banana Dice gracias a todos Igualmente Ok 117 estrellas A 3 estrellas 3 estrellas De la gloria infinita Y dice Banana Que sí Se está cocinando Descansen Ok Descansemos Pues Pero no en paz Todavía Porque esto No se acaba Hasta que se Acaba Un voladito Un brinquito Vamos por acá Nos trepamos Y subimos Ok Ok Muy bien Ahora nos vamos A la derecha Ojalá que Mario Este escuchando En el fondo Porque ya nos empieza A urgir El tema Del cañón Mario ahí está Ahí está Con un texto Gigante Que vamos a leer Ahorita Y donde seguramente Está la respuesta A todo Nuestro dolor Y seguramente Es una Explicación amplia Porque seguramente No hay una No hay una Este No hay una Forma fácil De este De ubicar el cañón Porque aquí solamente Hay nubes Entonces no es como De arribita Del no se que Agarrate de la Chafaldrana O cosas así ¿Verdad? O sea Para que de una vez Me vaya asustando Mario Pantimedias Javo Dice Está en la Proa del barco Sí, el cañón Sí sé dónde está Pero lo que me Lo que siempre me choca Es este Atinarle Apuntar el cañón Oh Mario Agárrate Agárrate Wey La proa La proa Se refiere al ángulo En el que debe disparar Exacto Lo que dice Mario El cañón sí sé que está De este lado Pero también hay que Echarle ahí Lentos Es porque nos sopla El viento El viento Nos la sopla Dice Pantimedias Javo Que hay un círculo Gigante Hasta el tubo Pero como que Si quiero O sea ¿Es ahí o no? Javi ¿Tú cómo Sufriste con el cañón? ¡Eso mamón! ¡Eso mamón! Dame la estrella Dame la estrella Y me voy de aquí A la verga Me voy A chingada De aquí ¡Uf! ¿Ves? Te dije Dice Mario X 23 Muchas gracias Por estar ahí Tenías razón Tenías razón La neta Rifado Y pues Así acabamos Esta Sesión Nos faltan Dos estrellas Pero Son las estrellas Más perras Según yo Dos mil años Más tarde Bienvenidos Amigos Con ustedes Somos Javi David Seal Y yo Mario Yo no soy Javi No soy Mario No soy Seal Soy David Todavía Dice Ali Y estamos aquí Reunidos En esta sala Para darle fin A la épica Aventura De Mario Corriendo Por todas Las habitaciones Del castillo Del reino Champiñón En busca De la colita De Bowser Para llegar A la princesa Y podernos Echar ese Pastelito Que nos Prometieron Esto es Xenomenoide Y vamos allá Nos quedan Nada más Dos estrellas Para acabar Este pex Una son Las 100 monedas Del Rainbow Road Que creo que no se llama así Rainbow Ride Y Este Y Las 8 monedas Rojas Del tercer Bowser Y pues Bowser ¿Verdad? Este Buenas noches MarioX23 ¿Cómo estás? Yo estoy Todavía muy Ecuanime Porque Según yo Estas Este Má 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 100 monedas 100 monedas De aquí Van a salir Fácil Unos momentos Después Una eternidad Más tarde La verdad es que también estoy muy agradecido Con el fandom Que nos dejó Hacer estas últimas dos estrellas En un nuevo stream Porque la verdad es que si me hubiera arrancado Los pelos Ubicos En directo Si lo hubiéramos Intentado hacer ese día En primera Creo que no lo hubiera logrado De todos modos Y me hubiera ido a la camita Con Un fuerte Tic en el ojo Creo Me 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 Pronostico Me pronostico Ese tipo de sintomatología Oh Nakitu Ahí están Maldito Nakitu Nakitu Oh Ok No me voy a arriesgar Por Una miserable moneda Vamos a dejar que La gravedad Haga lo suyo Ya nos quitó Tres monedas La gravedad La maldita gravedad Y ahora vamos a A la madre A la madre A la madre ¿Vieron eso? Oh Dios Bendito Cristo Reventón El reventón De Giz Oh Fuck Este Wow Wow Ándale Cágala Cágala Cristo Reventón Ahorita que ya Te salió todo Todo cool 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 Este Esa Esa Que ojalá La hayan visto Si no ya la verán Cuando este episodio Salga En la guía oficial En youtube De Mario 64 Pero esa es la maniobra Que estaba intentando hacer Desde hace rato Oh Derecho Somersault Mortal hacia atrás Mortal hacia atrás Salto largo Como mi ver Vean nomás Después de agarrar Esas azules de arriba Ya tenemos 56 56 No 55 55 monedotas Que nos va a facilitar El resto De la misión Amigos No sé bien No sé bien Si estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Llorar Y llorar Dirás Que no Existe Pero vas Pero vas A estar Muy triste Y así Y así Te vas A quedar Y ahí está La última monedita Roja Que nos da un total De 61 monedas Y Una Un ardor En el ano Terrible Nos faltan 49 monedas Y todavía Tenemos mucho nivel Por recorrer La misión Pinta bien Pero No hay que bajar La guardia Y acaba Lo dice Eddie Wolf Aguántalas Aguántalas Eso si va a pasar Eso si va a pasar Hoy No como tú Que ya llevas Como años No es cierto Vean su También pasen A visitar El canal De Eddie Wolf Que está jugando Lane of Zelda Oracle of Seasons Y hasta donde yo Me quedé Estaba todavía Bastante lejitos De acabarlo Entonces puede Que lo acompañen Para ver ese logro En su canal De Twitch Además dice Que tienen galletas De animalitos No porque Esas luego Parecen Más bien amibas En vez de animales Oh 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 Moneda Ven aquí Estamos a Veintiun Monedas Hermosas Y doradas Monedas De lograr El objetivo Y estamos A un mal paso De tirar Toda la misión Por la gorda Por la gorda En tobogán Entonces Este Sigamos Muy alertas Muy alertas Muy pendientes Como 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 gatitos Como felinos Oh Agarradas Agarradas Faltan Diecinueve Ahí está Vamos por estas Dos monedas Complicadas Ahí está Moneda uno Moneda dos Y Y Y Y Esos saltos Esos saltos De 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 enfermo Este Una Una disculpa Obviamente Por si les estoy Haciendo pasar Unos Sustos De muerte Pero créanme Que Yo le estoy Pasando Pior A ver Tu Maldito Goomba Cara de Popó Pum Vean Vean Ese Goomba Se excitó Al verme Y dijo ¡Es Mario! Y murió Ya estamos A diecisiete Si Menos No Estamos A Diez Diez Monedas De Lograr La Victoria Y A Un mal Paso De Echarlo Todo A perder Acompáñennos A ver Esta triste Historia Con calma Mi rey Ok 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 Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Amigos Ahí estamos A cinco Monedas De la Gloria Damos Salto Alto Subimos Otra vez El tubo Ese Lugar Favorito De Maribros El Port Dance Nos Damos Este Saltito Aquí Lo que Me dolería Mucho Es que La estrella Salga A la mitad Del camino De la ruta De la maldita Alfombra Pedorra Eso Me dolería Muchísimo Pero A ver Vamos a Intentar Dominar Dominar El terreno Para que Nada Salga Mal A ver Aquí Queremos Esta monedita Si Queremos Regresar A la alfombra Si Estamos A cuatro Monedas Amigos Cuatro Y Este es El conteo Más Cardiaco Que había sentido En toda Esta Odisea Tres Monedas Amigos Tres Infames Monedas Para lograr La misión Semifinal De esta Noche Tres Monedas Que Estoy viendo En el horizonte En el horizonte Se está plasmando La leyenda La leyenda No de Zelda No de Link La leyenda De Mario Su bigote Su sombrero Su sonrisa Y esa tierna Canción Que podemos Escuchar Aquí En Xenomenoide Y vieron Vieron como se fue Alejandro En el horizonte Se logró Amigos Se logró Uff A ver Vamos a bajar Aquí Y vamos a agarrar Una estrella Este Repetida Para que no nos cobren Una vida Amigos Que tal Tarata Tarata Dirby Go Dirby Dirby Go Y vamos Amigos Vamos Por La Última Frontera Como en Pokémon Así se hace Gracias Mario Gracias Muchas gracias Amigos Muchas gracias Que se oigan Los aplausos Abrimos este nivel Y pues aquí Como les decía Ya no tenemos Escalera infinita Porque Ahora ya tenemos Lo necesario Y más Para meternos A madrear Estejo Y nos vamos a Vestir Para la ocasión A ver Vamos a ver Si está simétrico Ahí está simétrico Erectas las alitas Y ahí estamos Amigos Ya tenemos Todo el aufi Para Reventarles Su pinche jeta Al rey De los Koopas Ahí está Ahí queda La verdad es que Hace rato hice Este salto Muy Irresponsablemente Y pues me costó Una vida Pero Les dije No vuelve a pasar Hay que esperar A que la base De abajo Salga Como Míber Subimos Cálidamente Nos pasamos Por esta Basecilla Subimos Aquí estaba Pensando En matar A los Bumbas Para agarrar Su moneda Porque estaba Yo todavía Con la idea De que había Que juntar 100 La verdad Es que Es una suerte Que en estos niveles Eso no exista Damos Ahí está Se fue Ok No nos Quería Y nosotros No la queríamos A ella Aquí Aquí les voy a Platicar la historia De un David Dizzy Ali Más Más Baby Que Le faltaba También Nada más Esta estrella Y nomás No la encontraba El cabrón Y Esa estrella Esa moneda roja Era esta Es que aquí Si se mamaron ¿No? Vamos a poner Esta Aquí En esta pestañita Para que nadie La encuentre ¿No? Además en una En una base Que está abajo Y a la que nada más Vas y la cagas Entonces Esa moneda roja Si no la cagas No la encuentras Mira como de Un gandallismo A flor de piel En el gaming De los 90 Esa No ve más Esa Hulerada A ver Vamos a intentar Agarrar esa vida La verdad La verdad es De que Aquí Les 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 juro Que Bueno Les confieso Que Las vidas Me están Empezando A importar Bastante Porque No sé cuántas Nos vayamos a gastar En Bowser Aquí Hay dos caminos El camino Normal Y la forma Xenomenoida De las cosas La forma Xenomenoida De las cosas Es esto Y ya te cortas Todo este cacho Pero pues No pasas Por la magia De todo este Bloque Que pues También ni siquiera Es tan interesante Ni siquiera Tiene monedas rojas Ni nada Pero pues A los desarrolladores Se les ocurrió Que era buena idea Dejarlo ¿No? Pero bueno También nos dieron Con el chance De hacerlo A la manera Xenomenoide Sin ningún Problema extra Aquí es donde Mario rompe Las leyes De la física Y como no Vamos a hacerlo Caminar en 90 grados La verdad es que Desconozco la lógica De esta sección Del mapa Pero bueno Está chistoso Que Mario pueda hacer Estas locuras Justamente En el último nivel Vamos a pensar Que es porque Aquí Los poderes mágicos De Bowser Se lo permiten Aquí también Este Confesar Que no recuerdo Cuantas monedas Rojas llevo Pero creo Que ya faltan Poquitas ¡Oh! Cinco ¡Oh! Mortal Quiero esa vida Pero no me va a dar La vida ¿Eh? No me va a dar La vida Aquí también Hay la forma Xenomenoide De las cosas Que no pudimos hacer Pero está bien Porque se me está Olvidando Que aquí hay Una moneda roja Vamos a ese saltito Que nos electrocuten Un poquito Y nos subimos Al palo El mejor amigo De Mario Brothers Solamente para saltar Aplastar a ese pobre Goomba Que nada más estaba ahí Chileando Solamente para poderle Quitar su moneda Sus ingresos Su quincena Que nosotros Nos hace más falta Ya solamente nos falta Una moneda roja Y ya sé dónde está Entonces ya Este Básicamente estamos llegando A la cúspide De este nivel No hay que No hay que No hay que ¡Ay! No hay que flaquear Aquí Es la última La recta final Y aquí hay Vientos huracanados Llegamos hasta el muro Duro contra el muro Bueno agarramos la vida ¿Por qué no? Se agradece Y aquí Agarramos esta Moneda roja Que también está escondida Pero me parece Que está más Más a la vista Que la otra moneda roja Y pues ya Vamos por ella ¿No? Vean nada más Este precioso momento En el cual Agarramos La estrella Número Ciento Cientes Cientes Veinte Ahí está Hijos míos Vamos Por el final Verdadero Mario 64 Con esta canción Que hace pensar Que Bowser Más bien es Como el Conde Drácula ¿No? ¡Oh carnal! Vamos a esperar aquí Vamos a darle Sus vueltas A este bro Ahí está Primera explotación Ahí estamos Afinando la Pontería Porque aquí Como les digo No basta Con un Con un Bombazo Hay que Bombearlo Bombearlo Hay que Bombearlo Tres veces Ahí está ¡Oh! ¡Brother! Ahí está Ahí está Lo tenemos We got it We got it We got it A ver Aquí hay que apuntar A ver A qué bomba Le vamos a Uff Casi Amigos Casi Pero no hay pedo 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 Ya lo agarramos Ya lo agarramos De sus pompitas Vamos a Vamos a Tratar de Verga No 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 Ahí está Ahí está Ahí estás Ahí estás Ahí estás Carnal No 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 Ahí ya nos da Chance De girar De agarrar La colita Ahí nos avienta Un poquito De fuego Manténlo Prendido Fuego Ahora la avienta al cielo Y se gira Hay que estar aquí atentos a las monedas que suelte Porque ahorita nos hace mucha falta Porque tenemos poca vida Y las estamos dejando ir todas Ahí está, ya lo volvió a aventar, ya lo volvió a aventar ¡Oh! Ahí está, ahí está, ya lo tenemos Ya tenemos su coli ¡Ah, no manches! No vi esa flama móvil ¿Qué pedo con esa flama troll? Ahí estamos, ahí estamos ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! ¡A la primera! Vamos por el cadáver de este carnal Solamente para decirle No, tú realmente Me has dado en la madre No dice eso, pero estoy Estoy muy feliz, amigos Esto fue más mágico De lo que creí Y Mario No puedo perder contra ti Mis tropas Este, algo así De que te van a madrear Y te darán el poder De la estrella ultimate Porque llegaste hasta aquí Hasta mi cadáver Con 120 estrellas Y eso es increíble Ya no tienes más Ahí en el castillo Por... Nos está dando más Instrucciones Que hace pensar más Que acabamos de destruir A un Bowser robot Más allá de A un Bowser real Estoy casi seguro De que eso no dice Yo creo que sí, Mario Yo creo que sí Yo creo que sí La verdad es que Yo creo que sí Y aquí vamos por la estrella 121 Oof, oof, oof YAH 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 Y ya este Regresamos A la entrada del castillo Para ver que la princesa Todo el tiempo estuvo Que en el vitral del castillo Viéndonos como nos hacíamos Pendejos Y se asoma Mágicamente se va Materializando Frente a nosotros Y baja gracilmente Desde el cielo Como desde el cielo Una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana Y se para En medio de sus dos lacayos Los baba Mario se acerca Presuroso Se quita el sombrero Y le dice Hola princesa ¿Cómo has estado? ¿Estabas jetona? Mario Me despertaste Estaba durmiendo muy cañón Y cuando destruiste a Bowser El madrazo que le paraste Fue lo que derrumbó Todo mi gran sueño Ahora tengo algo especial para ti Si sabes a lo que me refiero Mamma mia Un pinche beso en la nariz Me rifé Ahora escuchen todos Vamos por un bonito pastel A mi mesa Ven Mario Un pastel Si sabes a lo que me refiero Baby Obviamente si voy Gracias por jugar mi juego Amigos Digo Gracias por jugar mi juego Mario es pelirrojo Yo diría que es como castaño escuro Castaño claro Es como castaño claro Y aquí Vamos a ver un breve paseo Por todos los niveles Los mejores momentos De nuestro stream El señor rey bomba Esa es la casa de Mario Canónicamente en Xenomenoide Dijimos que esa es la casa de Mario El lago de la morena La morena pide más No sabe lo que quiere Nuestro mejor amigo El pingüino gordo troll El de la carrera imposible La casa de los sustos Que posteriormente se convertiría En Luigi's Mansion Con el rey Boo Este Las cloacas Las coloquialmente conocidas Ya como cloacas La rejita esta Del gusanín Que también lo fuimos a desalojar De su hogar Solamente para Para irse a comer pastel Con la princesa El interior del volcán Donde también sufrimos Con las 100 monedas Que parece ser Que ya lo pueden ver Ahorita en Youtube Por si me quieren volver A ver sufrir La pirámide Este nivel De las monedas invisibles Donde ya casi me iban a asesinar Con el bonito nombre De Koji Kondo Ahí en la música El muñeco de nieve Muy bien Muy bien El nivel de la Ahí aquí es donde Nos dieron mal de ojo Amigos Aquí fue el nivel Donde nos llegó el mal de ojo Nuestro amigo El chango Y el hongo El hongo troll El nivel grande chico Con nuestro amigo El de las carreritas El nivel del reloj Que también ya es un viejo conocido En el canal Este nivel que acabamos de visitar Y al cual le espero no regresar En otros 30 años El nivel secreto Antes de entrar al Jolly Roger Bay La cascada Antes de Bueno más bien El nivel de metal El submarino El que no se va Hasta que derrotas Al segundo Bowser La carrerita Con el muñeco de nieve Como no El nivel donde Destruimos la fauna local Y aquí Peach Toast, Toast Y Mario Diciéndonos Bye bye Nos despedimos De nuestro amigo La cámara Y aquí Se vuelve como un Camaraception Porque Vemos a la cámara Y entonces ¿Quién es esa cámara? La cámara somos nosotros De nada Mario De nada De nada Y lo volveríamos A hacer Y aquí vemos El pastelazo Que se terminaron Aventando Este par De tortolites Aquí lo que no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!